¿Qué onda bandita? Aquí el Mike reportándose nuevamente para una segunda sección de anécdotas de pedas y una que otra random Bueno, comenzamos ¿Qué onda? Pues bueno, nuestras compañeras nos van a contar su historia ¿Su nombre? Alondra Diana Evelyn Así, muérdese La carrera de... Electromecánica Electromecánica ¿Qué anécdota nos van a contar el día de hoy? ¿Qué apagó? Hello, motherfucker Díganme, ¿cómo te enteraste que los reyes eran tus papás? Tenía como 6 años y mis hermanos fueron por los juguetes y ya me contaron todo Prácticamente fueron mis hermanos los que me contaron Eso es parte de crecer, Timmy ¿Te pusiste a llorar o algo? No, nada No ¿Tú? A ver Es que no me acuerdo, pero Fue en la mañana O sea, nos levantamos Vimos los juguetes Y fue cuando mi hermana estaba diciendo Entonces yo sinceramente no supe si creerle Pero después dije Yo creo que sí es cierto Y pues ahí De ahí ya Ahí fue como me enteré Pero nada más ¿Y tú? Mis papás a mí me habían mandado a comprar Es que tengo otra hermana Ajá Me habían mandado a comprar las tortillas Y mi hermana se quedó con ellos Y a mi hermana un maestro ya le había dicho que los papás eran los reyes Y mi hermana empezó de insistente a preguntarle a mis papás Y ya cuando llegué Yo escuché que mis papás le dijeron Sí, nosotros somos los reyes magos ¿Y tú escuchaste? Sí Y ahí se rompió la ilusión Pregunta ¿Cuántos años fingieron que no conocían eso? Solo como dos años ¿Dos años? No, yo ya no fingí después de eso ¿Y te siguieron regalando cosas? Sí, pero pues ya ¿Cuántos años te regalaron todavía a reyes? Ah, hasta que iba como en segundo de secundaria Pero pues yo ya sabía Sí, igual a mí ya no fingí Ya Nos daban regalos pero nada Ya sabíamos que eran de ellos Otra cosa así chida No sé, un 24 de diciembre que Recuerden que peleó por los terrenos A ver, cuéntanos Ahora sí viene lo chido En mi casa no, son muy tranquilos Pero sí Sí, una vez este Estaba borracho muy Y estábamos en Villa Vía Victoria Y no Sentí la adrenalina Porque nos regresó hasta acá Todo tomado Y Manejando Y se estaba durmiendo Cuando estaba manejando Ay, güey La adrenalina porque está Lo despertó, ¿no? Esta calavera significa ¡PELIGRO! Pero sí llegamos Aquí seguimos Sí ¿Alguna historia? A ver No, o sea, cuéntanos lo que hizo él ¿Qué se necesitaba? No, tú cuéntanos Sí, pues era cuando estás de necio De yo vivo aquí ¿Por qué? A ver, ¿cómo estuvo? Ya, ya, ya Es que fuimos a Tarima Ajá Y empezaron a tomar todo bien Pero después Un muchacho Se le quedaba viendo A una de mis amigas Ahí ya Y pues ya Él que según Se iba a pelear con el otro Muchacho ¿Quieres que me ponga rudo? Pero pues no pasó Solo le estaban agarrando Así De que no No te vayas No te vayas ¿Y después qué pasó? Y ya preguntábamos Que por qué Este Que por qué le iba a pegar Si pues ni hizo nada Y nos decía No, pues es que Si ustedes supieran Si ustedes supieran Me entenderían Se mamó No, que suéltame Ya solamente Le voy a dar la paz Y tantito Se soltaba Allá querirse Agarrar a vergas Los sacamos De ahí entre cuatro Los subimos al carro Igual entre cuatro Rallamos los otros carros Que estaban ahí Y ya decían No, güey Ya suéltame Aquí vivo Aquí vivo Y pues Vive bien lejos Entonces fue algo De Acá Dos Uy Que se me hace Que sí Hay algo aquí Esa cosa Ni sentimientos Tiene Ese mismo día Acá el compañero El que no quiere salir Ese Enfócalo Lo quemó Ese 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 Lo tenemos Lo tenemos Primero tiro Primero las tiro Sí Nos tiro Si voy así Para atrás Ya andaba Ya andaba bien pedo Que no podía Pero no soltaba El pinche cigarro Si ya saben Cómo me pongo Pa' qué me invitan No Estaba tratando No No Somos Es que el cigarro Siempre se debe De tener en la mano Y dice No No Somos tus compas No te vamos a dejar Y de repente grita ella Le hizo una quemadota Todo por aquí Primero la quemó Sí Pero una quemadota grandota No cabrones Es pasarse de pinche lanza Le va güey Pero no sueltas el cigarro No Es que mi compa Están cabrones Ustedes los de Meca Ah qué patrón Ah lector Perdón Bueno Muchas gracias carnales Un gustazo A ver otra víctima A ver ustedes Sí le cuento A ver ¿Cómo te llamas carnalito? De Mir Señora Estoy jodida Leyendo la Biblia ¿De qué carrera es? De Meca ¿De Meca? A ver A ver cuéntanos Qué alegro que vienes Una vez antes de salir Vimos aquí a las tarimas ¿No? Mira ese potencial Todo bien chido Le empezamos a tomar Así normal Lo tomamos Y al final Nos metimos aquí A la escuela otra vez Me gusta romper las reglas Soy un antisistema Al baño Se metieron pedos Sí Soy un rebelde O sea Pero a qué nivel de pedo A ver Todavía podíamos caminar Bueno yo sentía que sí bien Ya este Luego que dijimos Fuimos a Joco Nos fuimos Y mi compa se cayó en Joco O sea Íbamos corriendo Y se cayó el güey Ay pero qué idiota Ya es todo Es lo único que yo Ya pensé que iba a haber Sexo, alcohol, drogas Muerte No somos chavos buenos Y eres de Meca ¿Cómo que vas a ser chavo bueno? Muchas gracias O sea O sea a ver Bueno Seguiremos preguntando Compañero De este Osvaldo ¿Cómo te dicen? Soy el pollo Nuestro compa el pollo Y nos va a encontrar una anécdota A ver ¿Cuál ha sido tu anécdota más chingona En una peda pollito? Cuando Este Según dice No No me acuerdo Que me metieron Me eché dos Dos botellas O sea Pero eran botellas de qué carnalito A ver cuándo Que era Corona Ah Chelas Sí Chelas Entonces te metieron Unas cuantas rufis Ahí en la chela Ahí unas cuantas rufis Y amanecemos Hacen el Repa de un compa ¿Pero qué hiciste? Me dormí Mira esto ¿Lo ves? Espera, espera Atento Que va a tardar un poco Tú míralo No ¿Qué hiciste en la peda? ¿Qué te dicen que hiciste en la peda? Pues Según dicen Que yo andaba siendo Ridículo Bailando Echando Echando Con las morritas Ah Sí es cierto Sí es cierto Que me dijeron Que acá Que el pollo Anduvo acá Acosando A mí me da No Según en esa peda Que terminaste bien guacarellado Puta que asco ¿Eso es cierto? No, no es cierto No me guacaría Seguro Sí, seguro Que me acuerden Quede como un tonto anoche Bueno, gracias pollito Bueno, continuamos con nuestros compañeros ¿Qué hubo? Bueno, a ver Cuéntanos una indigual Tengo una picha de pepa Chingona Perra Con ganas Hay muchos momentos épicos Hay, pues Estábamos en la época de Navidad ¿No? Acá donde Pues todos abrazos Besos Mucho Mucho amor Mucho cariño ¿No? Épico mexicano Entonces Pusionamos Comunimos Todo el rollo Ya nos vamos a casa Una banderita Es abuelo Ya se llamaba Pinche pollo Siempre con piquete Pero por eso Estaban los mañosos De salón Que dijeron Vamos Yo me la chingos Y solita Y pues viene El pedejo dueño Del vacacho Ojo Del vacacho Y dice A mí sí Dame la mitad Y yo dije Pero solo Sí Mamá Me senté Vas a subir ¿Aquí está? ¿Tragamos en los ojos? ¿Quién es Una realidad? Diez minutos Esperamos Nada más Estaba bien rojo Bien aperfejado O sea Pues que no me acuerdo Vamos a reunir Vamos a reunir Nosotros ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué es que Me hicimos casas? El rollo Pero no se fue tan grande Es que Pues estábamos en clase Con un profesor Y pues Pues nosotros No queríamos Que sentar nada Y pues habíamos Introducido bebidas Alcohólicas No tomamos mucho Y pues Como eran cinco minutos Después de que nosotros Vamos a dar Que estaba ya Un pedo Bien tomado Ya se debían Subido a los Los tragos Llega la profesora Y nosotros deciden ¿Qué? ¿Qué vamos a decir? Y pues estos cabrones Dicen Vamos a esconder Vamos a ponerle La chamarra Y que estaba La chamarra Pues estábamos Están tapando Los rentes De ese rollo En eso Llega la profesora Y nos dice Vamos a hacer Compañera Porque necesito Pedirle un favor Y todos Así No No está Es que fue No Es como Le íbamos A un chavo Todo pedo Que con trabajo Se sostenía Este güey Pues no Dice Valió mal Y todos No Es que no estaba Por favor Pues Vaya Que díganme Que lo estoy esperando Que lo estoy buscando Toda la niña Toda la niña ¿Cuánto tiempo lo esperó? Como no No estoy Toda la niña Y en eso Le dije No Es que creo que Tiene de agrar A mi compa Creo que le hicieron Daño A los taquitos De su perro Que trajo El otro compa Porque La comienza La de traje De traje De traje De aquel Y el pinche Borro Que no faltó De salud Sí No 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 Entonces Resulta que La profesora Lo estaba buscando Nunca llegó Con el compadre Lo estaba Tapando Después Cuando se fue El profesor Se puso Los camales El poncho Y todo el rollo Dice ¿Qué haces Se ha vuelto De ahí atrás? Y nosotros Le pidieron De pinches De ejemplo Con la cabecita De unas Enamérica Aquí estoy Pro Y fue Cuando se enteraron Todos Que andaba Bien feliz O valió Vergas Estás viendo Pues ¿Eh? Se la parla De ocurrir 20 minutos De aquí Se iba A la profesora Y este De hoy Sánchez Aquí estoy Profesora Ay Qué bruto Mambre Y eso fue Todo por el momento 20 Tejolobos Y gente Y gente en general Que haya mirado El video Muchas gracias Por mirar Este video Cualquier interés Cualquier pregunta Si quieren salir En video Si tienen ideas Pueden dejar Sus comentarios Cualquier cosa No se olviden De suscribirse Y seguirnos Estamos disponibles En todas las redes sociales Cualquier red social Que tenga Ahí aparecemos Nada más Tecleen Los 20 Este es VIP Y Buenos días Buenas noches Nos vemos En otro video